Bueno, una buena noticia para los consumidores. La bancada de la democracia cristiana inició como tarea fundamental terminar con abusos en el sector comercio, principalmente hacia los consumidores. Y es por eso que hemos iniciado una primera acción, clara, contundente. Se acaba el negocio del tiempo en los malls y centros comerciales. Esto significa que hoy cuando usted va, entra al mall y por solo hecho de estar en el estacionamiento, le están cobrando desde el minuto en que entra. Eso nos parece completamente abusivo porque el estacionamiento es una función complementaria del servicio de comercio que ofrece el mall. Por eso que liderados por Marcelo Chávez iniciamos una cruzada, terminar con ese abuso. ¿Y qué significa esto en los hechos? Que ya está aprobado en la Cámara de Diputados y esperamos que el Senado igual la apruebe. Hemos visto cómo la derecha ha estado en contra de esto porque no sé qué intereses defiende, pero la primera media hora será gratuita a todo evento, por decirlo de alguna manera. Las otras dos horas, si usted compra y acredita con la boleta, la compra en ese centro comercial, igual es gratuito. Y después de ese tiempo, usted comienza a pagar por lo efectivamente estacionado. Vale decir, no cobra por un minuto, le cobran media hora. Eso es lo que sucede hoy en Portomón, por ejemplo. Hoy eso se va a acabar porque le van a cobrar por los minutos reales que usted estacionó. Y también pensando en la gente cuando hay emergencias en clínicas, hospitales, etcétera, gratuidad también para las personas que van con esa emergencia a ese centro de atención. Y los parquímetros que no están en centros comerciales, el mismo criterio, se paga solo por el tiempo efectivamente estacionado y no por la fracción o lapso de tiempo que significa ganar plata sin prestar ningún servicio, completamente abusivo. Por eso es que estamos muy contentos que esto se haya aprobado en la Cámara después de una gran discusión, después de muchos que estaban en contra, se fueron sumando porque vieron que esto tiene sentido y la amenaza de la política del terror de la derecha no es cierta. Cuando ella dice que finalmente van a subir los precios de los productos que se venden en los malls, eso es una mirada económica reduccionista.